Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el objetivo de reunirnos hoy acá era mostrarles un poquito cómo estábamos preparando la ambulancia para el traslado de los pacientes sospechosos de COVID. Esta ambulancia va a ser tanto el prehospitalario, que es cuando tenemos que ir a buscar un paciente a la casa, como el traslado a San Francisco. Se ha hecho, sacamos todo lo que nos hace falta, digamos, y se le ha puesto todo este aislamiento para lograr mejor limpieza del lugar. Bueno, te paso, Fernando, a explicarle más o menos lo que hemos armado. Este móvil se ha elegido únicamente para casos de COVID. Entonces, bueno, como verás, se ha tratado de sacarle todo lo que tiene adentro para que haya menos contaminación. También se tiene que hacer la limpieza dos veces al día, por más que no se use la ambulancia, con los productos para limpiarlo, ¿cierto? De ahí en más, bueno, aparte de lo que es el transporte del paciente, conseguimos una cápsula para llevar el paciente y no contaminar tampoco así el personal y la ambulancia. Entonces, en cuanto a lo que es el traslado, se hacen a San Francisco. También por el COE de San Francisco se ha hecho que tenés que llevar un cartel color rojo, color amarillo o verde según el estado del paciente, para poder pasar por el corredor sanitario que ellos tienen armado hoy. En cuanto al tema de la cápsula, Carlito, ¿viene de San Francisco? Sí, justamente ahora está en el traslado, así que calculo que dos horitas más ya la vamos a tener acá dispuesta en la ambulancia. Y bueno, por ahí, complementando todo lo que significa la prevención de los posibles casos que se puedan dar. Nuestra ciudad no los tiene, pero no estamos exentos. Exactamente, sí, ojalá que sigamos así y que la gente siga cumpliendo la cuarentena en lo posible. Y bueno, sigamos así sin ningún caso. Bueno, como siempre, gracias. Bueno, porque... Gracias. 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 Gracias.